El Chihuahua El Chihuahua Ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machajaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello Se grababa Se oyen gritos De terror Y tres hombres Que lloraban Atilano Se reían Y más los amenazaban El Teniente Le decía Mi mujer Me está esperando Atilano Le contesta Ahora vamos A estrellarnos Yo también Tengo mujer Y se quedara Llorando El Teniente Y los soldados De su acción Se arrepentían Torturaron A un gran hombre Pienso que no Lo sabían En el avión De la muerte Se subieron Aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros Helicópteros Se alzaban Iba a estrellarse Al cuartel Por la escuela No hizo nada Los boludos Se bajaron Sentían que se Los llevaba Dijo adiós A sus amigos Camaradas De aviación Y después Allá en el cerro Se estrelló Con el avión En Chihuahua Y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó